hoy vamos a hacer el respaldo de una pantalla hyundai de 43 pulgadas vamos a respaldar los datos de la memoria emmc utilizando una de las consolas libres en la consola putty ese es el modelo de la pantalla es una hyundai vamos a utilizar el programador rt 809 f conectado al puerto vg a esa pantalla utiliza la tarjeta con tecnología de m estar se va a conectar a través de los puertos 15 y 12 el conector vga y a través de usb hasta la computadora acá tenemos una lista de comandos que son los que se van a utilizar estos son para la tecnología de mesar esa es la consola que se va a utilizar en la consola putty el libre pueden descargarla de internet vamos a abrirla vamos a marcar donde dice serial nos va a indicar en qué puerto vamos a el con cuatro y vamos a escoger la velocidad vamos a escoger ciento quince mil doscientos esa es la velocidad que se va a comunicar y le damos abrir y como pueden ver y ahí está la la consola vamos a conectarla con la pantalla para hacerlas el respaldo y lo que se va a hacer en la pantalla antes de hacer la conexión vamos a utilizar una usb la vamos a colocar en el puerto de la pantalla puesto 1 para proceder a conectar la tarjeta con la consola para hacer la conexión con la tarjeta vamos a presionar la tecla enter en el teclado y vamos a conectar la pantalla a la corriente la pantalla a la corriente ahí ya nos indica que está conectada nos sale el la leyenda de MSAR indicándonos que ya está conectada a la consola ahí para entrar a los parámetros que se van a variar vamos a escribir help y vamos a presionar enter y esos son todos los comandos que se van a utilizar todos estos que están aquí más los que están traducidos ya en la lista de comandos acá vemos la lista de comandos dice que para encender el backlight tenemos que escribir panel-init nos vamos hasta el final de donde están los comandos y vamos a escribir panel y un bajo init y damos enter acá pueden ver que ya encendió el backlight en la pantalla y vamos a encender el logo escribimos boot logo y damos enter y como pueden ver y ahí salió el logo de la pantalla ahí podemos hacer pruebas de sonido podemos podemos quitar cuando la imagen está solarizada y en este caso nos vamos a centrar en hacer el respaldo del software a la usb vamos a buscar el comando para copiar la la memoria a una usb y nos dice que se tiene que escribir emmc bin 0 vamos a hacer la prueba con ese comando emmc bin cero y presionamos enter el comando anterior el comando anterior no nos sirvió entonces vamos a escribir este otro emmc bin espacio espacio usb 2 para hacer la prueba con este damos enter y ahí nos empieza a pasar los datos de la memoria emmc a una usb recuerde que estamos utilizando la consola putty este proceso se lleva hasta hasta 20 minutos recuerden que el comando fue emmc bin espacio espacio usb 2 que fue donde en el puerto donde está la memoria usb vamos a usb vamos a pausar el video para que no se haga muy largo acá todavía vemos que está pasando los archivos le dije se duran a 20 minutos a veces más dependiendo de la capacidad de la memoria acá acá ya nos indica que el proceso terminó vamos a sacar la usb de la pantalla para ver los archivos que se copiaron vamos a cerrar la consola y vamos a extraer la usb esos son los archivos que se extrajeron dice que el boot 1 boot 2 y la emmc ahora lo que vamos a hacer es que esos tres archivos los vamos a copiar en otro programa para convertir los archivos que se puedan instalar con el rt809h y también que se pueden hacer instalables por usb acá los marcamos y los vamos a pasar los vamos a copiar acá los estamos copiando en la carpeta del programa m estar un pack de pack tool para pasarlos a archivos instalables por rt809h acá los pueden ver ya los copiamos vamos a abrir el programa ese es el programita vamos a escribir la contraseña para abrirlo este es el programita dice que el viene con ocho opciones vamos a darle a la opción 5 que es compatibilidad j tag a rt809h escribimos número 5 y le damos enter y ahí está convirtiéndolos en archivos que sean instalables con el programador rt809h ahí nos dice que la acción ha finalizado vamos a ver y ahí nos abrió una nueva carpeta y aquí están los archivos ya esos archivos se pueden instalar con el rt809h y a la vez se pueden hacer o convertir los archivos para ejecutarlos por usb más que todo este el emmc se puede transformar a archivo que sea instalable por usb aquí están todas las funciones se puede desempaquetar el archivo se puede hacer las variaciones y se puede empaquetar para hacerlo por usb este es el programita que se utiliza recuerde que si el video les es de su agrado darle like comentar compartir y al final en la descripción del video voy a dejar el link para la descarga de la consola putty y de los comandos nos vemos en el próximo video adiós y 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